Música Mars está por ahí y creo que no tiene centro acá, ¿verdad? Oh, Yaran Música 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 Adiós Atrás, 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 atrás Conchetumare, atrás Cuando vea que yo pongo una mina Déjame framear a mí, soy tu puto midlander No seas así, weón Farmeo yo primero, ok, gracias ¿Por qué eres atrasado, men? Yo soy el midlander, lo estoy cankeando por ustedes, men Déjenme hacer esa mierda, men Cuando yo vaya, déjenme framear a mí, no jodan No, puta sumare Este poncho es surreal, men ¡Bala, perra! Coche de subida, men País, has entrado con tu daga, weón Oigan, y si matamos con la daga de este retrasado mental, ¿no sería buena idea? Hablen, ok, os voy a framear igual No sería buena idea, tal vez Miren Opresor, no soy opresor, men Muere panzón Yo estoy siendo opresor, men Solo estoy Estoy tryhard, weón Estoy modo tryhard ganar, sí o sí Hecho es Modo ganar Ya que mi equipo juegue por su lado Ya me vale verga eso, men Echa vaina, carajo, ya Echa comprensión por las puras Comenzamos a ganar, sacamos fuerza y pegamos base Y con eso tal vez ganemos Tal vez nomás, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez Es un trabajo, man Defiendan base, defiendan base, motherfuckers Hola, 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 hola Se han metido con hasti y nadie me ha podido ayudar, weón Oh, ¿por qué morí tan rápido? Ah, no tengo talento de nivel 10, ¿verdad? My bad Ok Ok Gí, go, netz Go, netz, go, netz, go, netz Go, netz Go, netz, go, netz What the fuck, ¿en verdad defendieron? O sea, resulta que sí podemos ganar Ya, ya Go fight Conche tu vida, go No, no tengo ganas de ver eso hoy día, mano Hoy día no estoy en modo de comprensión para nadie Hoy día no hay modo de comprensión ¡No! No, no, hoy día no Hoy día no Hoy día no Hoy han defendido base, en serio, y... Gomit Gomit Hola, hola, ¿qué tal? ¿todo bien, hermano? Hola, hola No puede ser, lo salvó, weón Pala, perra, me, que maleantes, weón Pala, mierda, a mí también, weón Guay, men, era solo botar la wey, man Era solo botar la wey, men No quería pelear, ¿an? Me la paro comiendo yo nomás, gente Yo nomás me la como siempre, ¿an? Me la paro comiendo yo Me la paro Pala No tiene crono, no tiene crono, tiene crono, tiene crono Complicado en verdad Hay que ver el modo de matar a Boy Tante de pelear Tiene fuentes ¿Quieres intentarlo? No tiene disco de on el bug, ¿no? ¿Mi mani? Ah, vean, manito Ah, sumar, tenemos que hacer ahora nomás Hay que esperar, 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 que ellos la caguen ¿Qué es lo que está pasando, güey? ¿Qué es lo que está pasando, güey? Yo voy a cortar también acá, si van puchando nomás No, aún no Aún no, aún no Aún no, aún no la pierdo No me vayesco, chatumare, por favor No jodame, qué mierda Ya, no tiene crono, no tiene arena de embarrassment Bueno, no me vayó, aunque sea, no me vayó, gente Está bien Está bien Al menos Al menos no me vayaron Me conformo Al menos no fui brutalmente vayado por Boy Está bien Dios mío Madre mía Bueno Bueno, no nos vayaron Queda Y la torta por caer, así que Genial, me gusta Sí, fue mucho odio, güey Ok Gobase, gente No hay de otra Gobase otra vez Si logro tumbar esta torre Quiero hacer mi payasada acá Si sale va a ser muy chévere En serio Habla, Alexander ¿Qué tal? Estoy acá volando Hola ¿Qué tal? Van a querer pelear, voy en camino, vas todo eso, ah, vas Sankin. Eh, voy en camino, voy en camino, voy en camino. WTF, man. ¿Por qué me buscan a mí como objetivo siempre? Ah, eh, a Sonso. Uf, man. Ay, me tiene mucha cólera, perla Firmen. A la Firmen que sí me tiene mucha cólera, boys. Soy la perra del equipo. Me están buscando solo a mí todo el día. No funcionó. WTF, ¿por qué a mí otra vez? Sí, tiene mucha teamfight. Muy fuerte el equipo. No hay como mechar, el equipo enemigo es muy fuerte. Crono, Arena de Mars, Pudi lo salva. No. Demasiado. Sí, es demasiado. TENES, empuje. Pa'o, va, ta Tiere. Tienes así. Y jugaron bien Ya vengo El equipo enemigo Jugaba demasiado bien Bien jugado Bien jugado